¿Qué tal? Que por fin podamos tener esta entrevista. Buenos días a todos. Mucho gusto, Ale. Me da mucho gusto volverte a ver y volver a platicar contigo. Gracias por la invitación. Bueno, Luz María, pues platícanos cómo nace esta cosquilla de ti para participar en este doceo parlamento. ¿Cómo fue todo el proceso? Y bueno, próximamente estarás participando en él. Pues tenía la espinita, ¿no? Yo siempre durante estos últimos años he trabajado por la inclusión de las personas con discapacidad. Y pues dije, ¿no? Es una oportunidad para poder alzar la voz por todas esas personas y que nos empiezan a visibilizar, ¿no? Entonces hice la iniciativa, vi la convocatoria, empecé a hacerla, la mandé. Me dicen que había un filtro de selección el 11 de julio en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, en el Congreso. Fui y al otro día me entero que fui seleccionada, ¿no? Fui la número dos en la lista de 40 participantes. ¿Qué tema estuviste manejando para poder ser seleccionada, Luz? Hablé sobre lo que es la visión de un apartado en la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, donde se establezca la figura de un instituto para la protección e integración al desarrollo de las personas con discapacidad. ¿Cómo ha sido tu andar por este camino? Platícanos un poco de los proyectos en los que has estado participando, pero sobre todo tus avances académicos. Pues hace dos meses terminé el doctorado en Derechos Humanos. Ahorita pues he trabajado, ¿no? Estoy en una coordinación aquí en el ayuntamiento y durante mi prioridad es esa, ¿no? De trabajar con las personas con discapacidad, ir a escuelas hablando sobre la visibilización, de la inclusión, motivacional también de las personas. Hace un mes me certifique como conferencista profesional a nivel internacional y he estado trabajando ahí picándole piedra, diría, porque uno de mis sueños es dejarle abiertas las puertas a las personas con discapacidad, dejar un granito de arena para las próximas generaciones. ¿Qué significa para Luz María participar en esta edición del Parlamento Juvenil? Pues siento que es una oportunidad para que las personas, los diputados, la ciudadanía, los medios de comunicación que van a estar este día, escuchen las necesidades, que no solo le va a hablar una persona, ni una abogada, ni nada de eso, sino hablar a una persona con discapacidad, que ha padecido discriminación, que en su momento también fue violentada, no precisamente físicamente, psicológicamente, no por un hombre, siempre le he aclarado, he sido violentada por mujeres. Yo sé que las feministas me van a decir, no, es que no me es violentar, es claro que sí, las mujeres también violentan. Yo fui víctima de eso, hace unos meses, y pues sentía que el mundo se me acababa, ¿no? Y me levanté con más fuerzas, y aquí estoy, ¿no?, dando, picándole piedra para todas esas personas que se han quedado calladas porque piensan que no, que de nada sirve hablar si no, este, si no les van a hacer caso, ¿no? Entonces, eso es o no, es una oportunidad para que el Congreso nos vea, nos voltee a ver y empiezan a ver y a escucharnos para poder, este, pues, no aclarar, pero sí, este, trabajar sobre las necesidades que tenemos también el grupo de personas con discapacidad. Luz María, ¿qué le dices hoy a toda la sociedad que te va a poder ver próximamente en ese Parlamento? ¿Pero qué le dirías a todos ellos previo a tu participación? Pues, primeramente, este es, yo siento que es el inicio, espero que más adelante compañeros con discapacidad en los próximos años también lo hagan. Es un inicio, es una oportunidad que nos están dando, es un avance, también que están dando oportunidades a las personas con discapacidad en participar en estos, en esas actividades y decirles a la sociedad que no solo es el gobierno que debe hacer todo. Como yo lo dije en mi discurso, en el filtro de esa elección, si se trabaja en conjunto sociedad y gobierno, todos ganamos y todos podemos lograr que un Chiapas sea incluyente. Y no solo hablo para las personas con discapacidad, sino en todos los grupos vulnerables que desafortunadamente todavía seguimos siendo vulnerables. Cuando podemos cambiar ese término, podemos cambiar las condiciones de vida, pero eso es un trabajo en conjunto, sociedad y gobierno. Si se trabaja en equipo, todo se logra. Así es, Luz María, te agradezco que nos hayas atascendido esta llamada desde Comitán de Domínguez. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.